Hola mis queridos amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de desafíos y soluciones. El tema que hemos escogido para esta oportunidad es el síndrome de Asperger que es un tipo de autismo pero más leve. Está catalogado como una condición y no una enfermedad y generalmente se lo diagnostica en la niñez. En este programa vamos a hablar muchísimo del tema con un experto y antes de saludarlo y presentárselos vamos a revisar un vídeo que recoge también la opinión de otros profesionales y de nuestros queridos amigos ciudadanos sobre el tema el síndrome de Asperger. Bienvenidos. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por intereses limitados o una preocupación inusual con un objeto en particular hasta la exclusión de otras actividades. Fue un pediatra austriaco de nombre Hans Asperger que se dio cuenta que la mayoría de sus pacientes niños presentaban las características propias del síndrome de Asperger que es colinda mucho, comparte muchas características como autismo. Le preguntamos a varias personas ¿qué conocían sobre el síndrome de Asperger? La verdad no, niña. Primera vez escucho esa palabra. No, no sé de qué se trata. Ah, me han dicho, o sea, he escuchado pero no sé lo que en realidad es. ¿Has escuchado antes? La verdad no, no sé qué es el síndrome de Asperger. No, 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 no. Como que por ahí he escuchado pero en realidad no sé, no sé, no sé. No estoy segura de qué es eso. La falta de información sobre este síndrome se repite en distintos ciudadanos. Aseguran desconocer sus síntomas. Por su parte, los expertos señalan que la mayoría de niños presentan dificultades en su comportamiento social. Hay cambios y deficiencias en la parte comunicacional, emocional y comportamental de los niños. Las habilidades sociales se ven muy afectadas. Los niños, en muchos de los casos, no oyen o no hacen caso a los que lo llaman por su nombre, que son niños muy inteligentes. Muchos de ellos tienen un IQ, un coeficiente intelectual muy elevado por encima del promedio. El pasado 18 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Asperger. Entre sus objetivos está el llamado a la ciudadanía a interesarse por conocer un poco más de este cuadro neurológico. Reportó Lenzi Rodríguez. Y bien, aquí estamos ya con nuestro invitado. Hemos revisado muy atentamente el video que habla sobre el tema de hoy, el síndrome de Asperger, recogiendo las opiniones de otro profesional y también de los ciudadanos. Su aporte es muy importante. Y ya es el momento de presentarles a nuestro invitado, que está aquí con nosotros, el psicólogo clínico Joel Cañarte, para hablar de este tema de gran interés, el síndrome de Asperger. ¿Qué es eso, doctor? El síndrome de Asperger es un trastorno neurológico que va dentro del campo de los espectros del autismo. Es considerado un grado muy leve y por lo tanto las personas con Asperger, con este síndrome, van a ser más funcionales en la vida adulta. Las personas que tienen síndrome de Asperger no están consideradas como que tienen una enfermedad, sino una condición. Exactamente. Los trastornos mentales, en el caso del espectro autista, específicamente lo que es el Asperger, no es considerado una enfermedad. Es una condición de vida. Eso es lo que hace la diferencia entre el autismo y el Asperger, que está dentro del espectro, pero que es más leve. Sí, y hay otras diferencias también que son bastante grandes. ¿Cuáles, por favor? Por ejemplo, dentro del Asperger, a diferencia de lo que es autismo como tal, el Asperger no hay un deterioro cognitivo, no hay un retraso a nivel de su cognición. Es más, tienen un nivel intelectual muy alto. Exactamente. Los coeficientes intelectuales de medio promedio a superior. Su nivel de concentración es muy bueno y van a ser muy buenos, van a tener muchas habilidades como la matemática, la lectura, muchas operaciones numéricas. Es decir, van a tener un nivel de concentración muy alto. Van a ser muy buenos para poder memorizar el tema de dibujos, de pintura también. Son habilidades que se destacan las personas con lo que es un síndrome de Asperger. Esas son las habilidades, pero ¿cuáles son las características que nos pueden ayudar a identificar el síndrome de Asperger, que es desde que los niños son pequeños, para que las madres que nos están viendo en este momento o las familias que nos están observando en este momento digan, bueno, esto ya no es normal a esta edad, tengo que llevarlo a un médico para que lo revise. El síndrome de Asperger lo debemos de ir diagnosticando en la primera etapa de la infancia. Ya cuando el niño ingresa a la etapa escolar realmente. ¿Esto es a qué edad? Cuatro, cinco años, ¿verdad? Hasta los nueve, once años se puede diagnosticar lo que es un síndrome de Asperger. ¿Cuáles son las características? Las características es que ellos aprenden a hablar antes de los dos años. No hay un deterioro cognitivo y van a tener una restricción en lo que es la comunicación, igual al autismo, pero en una condición menor. Es decir, va a ser una condición más leve. Va a haber mucha rigidez en cuanto a sus pensamientos. Usted quiere cambiarle su rutina y va a ser bastante complicado. Por eso con ellos hay que advertirle, ¿verdad? Después que hagas tu dibujo, vamos a ir al dentista o a mi odontólogo. Es decir, hay que advertirle que vamos a romper su rutina porque si no va a haber a veces, puede haber una crisis en ello. Definitivamente, sobre todo si son niños que están aprendiendo de alguna manera, ¿no? Y aquí pues interviene la paciencia y el cariño del cuidador, que generalmente es su madre, su padre, sus hermanos, su familia, su entorno familiar. Un niño siempre está rodeado de su entorno familiar. Otras características que hay es que su lenguaje es monótono. Es un lenguaje monótono y suelen utilizar palabras bastante complicadas, bastante complejas, ¿verdad? A veces podemos tacharlos también de ser como profesores porque van a utilizar un léxico bastante avanzado. Poco usual para los chicos de su edad, porque son chicos que a veces leen mucho, que reciben mucha información y que todo lo tienen pues ya asimilado. Y todo lo memorizan. Todo lo memorizan, definitivamente. Incluso cuando son muy bebitos y empiezan a hablar y uno pues como padre le pone las caricaturas, hay algunos que imitan las caricaturas, ¿no? Así es. Sí, ¿qué otras características? Otra característica es que ellos van a tener, su juego también va a ser a sí mismo, alinear. Ellos no logran comprender lo que es el lenguaje literal, ¿verdad? Usted no le puede hablar con metáforas porque tampoco lo van a comprender. Son literales. Son literales, exactamente. Las cosas son como son y si yo te digo algo de manera de broma... No los logran entender. Incluso las ironías o las bromas o los chistes, puede ser que a él no lo logre comprender de manera adecuada. Y no mienten. Y no mienten, así es. Definitivamente porque son literales y dicen, yo voy a llegar a tal hora, llego a tal hora, son cumplidos, son organizados dentro de su esquema. ¿Qué otra característica, por favor? Así es. También se los puede tachar a veces de imprudentes porque con ellos... No tienen filtro. El filtro social es bastante reducido. Entonces, si ve a otra persona y que no le gusta el color del vestido, la ropa que uno tiene, se lo va a decir directamente. Generalmente pasa, mamá, no me gusta ese vestido que te has puesto. Así es. Y eso es algo que la familia tiene que comprender porque no es que es imprudente, realmente él es así. Bueno, así debería ser si nos ponemos a ver, ¿no? ¿Qué otras características, por favor? Tienen intereses muy particulares, tienen rituales muy rígidos, nadie los pone... ¿Qué otra característica puede ayudar a una madre a darse cuenta, pues, de que está frente a alguien que tiene esta condición de síndrome de Asperger? A veces también puede haber lo que es el retraso a nivel de su motricidad. Su escritura a veces puede ser un poco torpe porque su desarrollo motriz fino va a estar reducido, que es propio del espectro autista, ¿verdad? ¿Hay diferentes grados de síndrome de Asperger o las condiciones o las características son las mismas para toda persona que tiene esta situación? Como todo espectro autista es muy amplio y dentro del síndrome de Asperger van a haber condiciones que se van a ver más atenuadas, otras que se van a incrementar más, ¿verdad? Pero características particulares en ellos va a ser lo que es su nivel intelectual normal, normal y superior, ¿no? Y esto tiene también un tratamiento, ¿no? Para ayudar a esas personas a que primero tengan una niñez donde puedan conocer y tener todos los elementos, todas las herramientas para tener una evolución y llegar a su vida adulta de manera adecuada. Hay, pues, incluso genios de la historia y en la actualidad que son... Que tienen esta condición del síndrome de Asperger, ¿verdad? Por supuesto. Los tratamientos van ligados a ayudarles a ellos a mejorar su habilidad social. Porque eso también es una característica, ¿no? Como les decía hace un momento, se los puede tachar de imprudentes y es por el filtro social, ¿verdad? Tal vez la distancia social no es tan ligada a ellos, ¿no? No es tan común en ellos. Entonces hay que enseñarles a poder ubicar distancia social, hay que enseñarles habilidades sociales, hay que ayudarlos en el tema de manejar su frustración, ¿verdad? Entender las emociones de las otras personas definitivamente. Porque eso es algo muy importante. La reciprocidad socioemocional en ellos está un poco reducida. Por lo tanto, hay que enseñarles a que puedan tener mejor condición a nivel social. Y aprenden, aprenden definitivamente. Aquí hacemos una pausa. Estamos aquí hablando en desafíos y soluciones acerca de la condición del síndrome de Asperger con nuestro invitado, el psicólogo clínico Joel Callate. Qué maravilla tenerlo aquí. Ya regresamos para seguir hablando de esta condición, el síndrome de Asperger. Aquí hemos hablado en la primera parte del programa de qué se trata, cuáles son las características para darnos cuenta de que estamos frente a una persona que tiene esta condición. En la segunda parte del programa vamos a continuar hablando de este síndrome para apoyar a estas personas que tienen esta condición, para ayudarles a convertir sus debilidades en fortalezas. Ya regresamos. El mundo del espectáculo, cine, música y todo el entretenimiento que tú puedas imaginar lo encuentras en IMAX, lunes y viernes a partir de las 15 horas por MaxTV Online de Ecuador para el mundo. ¡Qué buen problema! ¿Cómo lo hacen? Me encantó. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. ¿Qué es un montón de mensajes? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú? ¿De qué quieres que hablemos aquí en Médico Online y MaxTV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo. Y bien, gracias por continuar junto a nosotros en Desafíos y Soluciones hablando del tema de hoy, el síndrome de Asperger. Y estamos aquí dialogando con nuestro invitado, el psicólogo clínico Joel Cañarte. Y es que es un tema tan importante. Vamos a preguntarle de esto que nos ha dicho en la primera parte del programa. Es un tipo de autismo, pero más leve. Se lo diagnostica en la niñez y tiene características muy particulares. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Hablemos un poco del tratamiento, del acompañamiento médico que debe tener alguien que tenga la condición del síndrome de Asperger. Muy bien. El acompañamiento que debe haber primero es en la familia. La familia tiene que lograr identificar cuáles son también las debilidades que tiene, cuáles son los conflictos mayores dentro de la familia. Si hay hermanos, los hermanos tienen que lograr comprender de que algunas dificultades van a existir con él, ¿verdad? Pero de que ellos tienen que aprender también a sobrellevar. Al igual que el niño con síndrome de Asperger. El niño adolescente con síndrome de Asperger también tiene que ir aprendiendo a poder mejorar y convivir exactamente. Yo conozco, yo conozco a una persona que quiero mucho, que ahora ya pues podemos decir que es un adulto, tiene 22 años y realmente he vivido de cerca su proceso de aprendizaje, de integración en el entorno familiar. Él es maravilloso, es brillante, tiene unas capacidades increíbles y puedo dar testimonio de eso. A pesar de que dentro de las características dicen que les cuesta mucho expresar sus emociones, yo creo que él ha aprendido a expresarlo porque tiene una familia muy amorosa, que lo integra en todo. Y me doy cuenta también, he podido ser testigo de cómo respetan también el espacio que él creó para él, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tocar esto porque esto es parte de su rutina. Yo no puedo hacer esta cosa de manera diferente porque él se va a dar cuenta. Entonces, si yo no quiero afectar esa parte de ya que son las características de las personas que tienen esta condición, qué bonito es ver cómo la gente se involucra, cómo los amigos que tienen los apoyan en este tipo de situaciones, ¿no? Y realmente el vivir con una persona con esta condición, con el síndrome de Asperger, compartir con ellos es realmente un privilegio. Uno aprende muchísimo de este tipo de personas que son para mí especiales, son privilegiadas porque vienen con un don especial de enseñarnos, de enseñarnos tantas cosas. ¿Qué más podemos decir, por favor? Yo ya he hablado bastante, ya lo voy a hablar a usted solito. Claro. El tratamiento tiene que ir ligado siempre desde la parte de la familia con profesionales y también la escuela porque ellos pueden iniciar una actividad escolar en un ambiente regular, ¿verdad? Pero siempre y cuando también hay que hacer algunas adaptaciones y algunas modificaciones a nivel de su escuela, ¿verdad? Porque tal vez hay niños y hay pacientes con síndrome de Asperger que les va a ser complicado el tema de la escritura. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Aplicar una adaptación que va ligado a que él pueda rendir los exámenes o de forma oral, ¿verdad? O tener un aprendizaje diferente. Esas son algunas cosas que debemos de generar dentro del ambiente escolar. Es decir, un estudiante con el síndrome de Asperger puede asistir a alguna escuela regular, pero con personas que conozcan de este tipo, que estén informadas, que estén capacitadas. Que estén informadas, capacitadas, que puedan, hayan tenido alguna capacitación previa para poder manejar. Porque hay que entender que dentro de este proceso escolar van a aparecer mucha frustración porque no puede copiar, porque no puede realizar alguna actividad. Porque no puede avanzar al mismo ritmo de aprendizaje. Porque no puede avanzar al mismo nivel de aprendizaje de los compañeros. Y eso es algo importante que la maestra o el maestro tiene también que saber. Que yo tengo que decirle a él, ¿verdad? Porque como no entienden a veces el tema de las metáforas, tengo que ser muy puntual. Muy puntual, muy cumplido, no mentir. Así es, exactamente. Y eso en el colegio pues a veces es un poquito complicado, ¿no? Entonces por eso vienen las dificultades. Pero lo importante es también ir hablando. Son personas que cuando uno les sabe hacer llegar el mensaje, tal vez no a la primera, pero sí en repetidas ocasiones, luego ya se establece una rutina de parte de ellos y una comprensión, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Algo importante que hay que tener es que en las personas con síndrome de Asperger pueden aparecer algunas comorbilidades, como la depresión en jóvenes o adolescentes, incluso adultos, que no han podido adaptarse de forma regular a su ambiente social, a la sociedad. Que no han tenido tal vez el acompañamiento, la dirección oportuna y adecuada o a tiempo. Así es. Entonces puede generar un tema de un cuadro depresivo o generar también algún trastorno ansioso. Más que todo los adolescentes o los niños, los cuales no se ha generado una rutina adecuada y que constantemente estamos rompiendo, estamos rompiendo las rutinas de ellos. Ellos se van llenando de mucha ansiedad. Entonces eso es muy importante que la familia vaya conociendo de que por qué tengo que ayudarle en su rutina, por qué tengo que respetar su tiempo, su espacio, porque puedo generar comorbilidades también. Eso es muy importante. ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando en este momento, que conocen a alguien con esta condición, con el fin de colaborar, de dirigirlos para que ellos puedan tener una integración adecuada y una calidad de vida excelente con una buena evolución? Lo mejor que podemos hacer es tratarlos de manera normal. No están enfermos y eso es algo que hay que tener en cuenta de que estamos tratando con personas normales. Vamos a decir, ellos van a estar enfermos y eso es algo que a veces caemos, ¿verdad? A tener claro que es una condición, no es una enfermedad. A tener claro eso, una condición de que si hay características que tenemos que considerar, por ejemplo, no mentirles, respetar sus rutinas, ayudarles en su proceso educativo, reducir los niveles de frustración que puedan tener ellos. Esas son algunas características que debemos de ir ayudándoles y apoyándoles. Y sobre todo, mucho amor, mucha comprensión de parte de la familia, que eso es lo más importante. Una familia armónica, tranquila, que respeta su espacio, va a ser un ambiente adecuado y propicio para que ese niño, ese adolescente y ese adulto tenga un desarrollo fantástico. ¡Qué bonito! Con esas palabras nos quedamos y ha sido pues la opinión de un profesional, mis queridos amigos. Esperamos que el contenido de este programa les haya servido de muchísima utilidad. Un abrazo para todos, gracias por su gentil atención y será hasta un próximo desafío. ¡Gracias!